Saludos chicos y chicas, soy su amigo el faraón y el día de hoy se estrenó la tan esperada película de Morbius. Quiero mencionar que a pesar de ser seguidor y gran fanático del universo de Spider-Man, no me generó mal sabor de boca, pero tampoco era lo que esperaba, ya que la película sufrió de grandes mutilaciones al final y hubo algunas escenas que no se presentaron, como esta escena. Recordarán una escena que pudimos ver en el trailer, donde Michael Morbius estaba al lado de un graffiti de Spider-Man que correspondía al Spider-Man de Tobey Maguire, pero al final esta escena fue totalmente eliminada. Quiero mencionarles que el siguiente video va a tener una enorme cantidad de spoilers, así que si no has visto la película de Morbius, que se estrenó hoy en México y creo que mañana se estrena en Chile, mejor salte del video y regresa cuando lo hayas visto. Pero si quieres arriesgarte, continuemos con el tema. La película de Morbius sigue exactamente la misma mecánica que pudimos ver en la película de Venom 2, Carnage Liberado. Exactamente lo mismo. Si, van a decir, ¿Cómo es posible que Carnage Liberado y Morbius sean iguales? Pues es porque llevan exactamente el tipo de mecánica de tener el personaje principal, un crunch y pues el mejor amigo que se convierte en villano. ¿Qué tal estuvo la película en cuestión de efectos especiales, historia, drama y demás? El actor Jared Leto generó una gran expectativa en cuestión del personaje, ya que podemos ver a un Morbius en sus diversas fases. Versión niño, versión adulto, obvio con la enfermedad degenerativa que le ingresaron en esta película. Al eliminar muchas de las referencias correspondientes a Spider-Man, algunos fanáticos habrán quedado decepcionados y otros quedarán encantados debido a las modificaciones finales. Y sobre todo, ya que la película cuenta con dos finales post-créditos. Las escenas serán antes de los créditos, así que después de ver la segunda escena antes de que empiecen los créditos finales, ya una vez que comiencen pueden salir del cine con toda confianza. ¿Qué pasa en estos finales post-créditos? Como dije es el spoiler más grande que puede haber hecho en mi corta edad, pero quiero compartirlo con todos ustedes porque no aguanto la emoción. En el primer final post-créditos, aparentemente el Doctor Strange la caga de manera monumental, ya que después de que se aperturan las grietas temporales del multiverso, parece que uno de los villanos que pudimos ver en la primera película que corresponde a Spider-Man de regreso a casa, la primera película de Tom Holland en solitario por decirlo así, envía a uno de sus villanos a un universo que no corresponde al de Tom Holland y según algunas fuentes podría ser el universo de Andrew Garfield o el universo de Tobey Maguire, aunque no se ha decidido bien cuál de los dos universos van a utilizar. El buitre se queda atrapado en el universo donde se encuentra Morbius y también recordemos que el director de la película de Morbius mencionó que Morbius existe dentro de uno de los universos de Spider-Man, de uno de los Spider-Man para ser más exactos, y en el universo de Venom. Así que si Venom no sabía de la existencia de Spider-Man hasta que llegó al universo de Tom Holland, nos dejaron literalmente en ascuas de cuál Spider-Man se enfrentará Morbius y el buitre, si será el de Andrew Garfield o si será el de Tobey Maguire. Sabemos que el hashtag de la tercera película de Amazing Spider-Man generó una gran cantidad de revuelo y sobre todo tal vez se tenga una gran esperanza de que Sony realice la tercera película de la saga de Andrew Garfield, aunque también se generó una enorme cantidad de solicitudes para que la cuarta entrega que fue cancelada del Spider-Man de Tobey Maguire también se realizara, así que no sabemos a ciencia cierta cuál de las dos se vaya a realizar al final. A pesar de que esto no sea todavía confirmado, lo que sí podemos confirmar es que el Morbius de Jared Leto y el buitre de Michael Keaton se enfrentarán a uno de los dos Spider-Man restantes del multiverso, Tobey Maguire o Andrew Garfield. Y esto lo menciona el mismo buitre que por alguna extraña razón contacta al Dr. Michael Morbius después de llegar al multiverso donde él no es culpable, se encuentra literalmente en una celda de otro universo y al final lo liberan, pero parece que cambió de lugar con otro buitre, así que es posible que el Michael Keaton que está en el nuevo universo que él desconoce y el Michael Keaton que mandaron al universo de Tom Holland hayan intercambiado de lugar. Quiero aclarar que tal vez no sea Michael Keaton el buitre que aparezca ya en el universo de Tom Holland y sea otro actor, pero si vuelve a ser Michael Keaton pues dejémoslo como está. Si hay dos Michael Keaton así como hay varios Benedict en cuestión de Dr. Strange podría ser una posibilidad. Se encuentra con él y dice que toda la culpa de que él se encuentre en ese universo y también de los problemas que se han generado sea debido a Spider-Man. Así que aquí va el maldito buitre a meter cizaña con Morbius para que lo ayude tal vez a matar al Spider-Man de ese universo. Pero ¿por qué razón? ¿Qué tiene el buitre con el Spider-Man de Andrew Garfield o de Tobey Maguire? Absolutamente nada, ya que ellos no fueron culpables de que él terminara en la cárcel. Hay una gran posibilidad que después de que este buitre llegó al universo de otro Spider-Man y también de que olvidara quién es Peter Parker, sin importar cuál sea el motivo quiere que un Spider-Man pague los platos rotos debido a su estupidez y los años que pasó en prisión. Lo único que tenemos en cuenta es que estos dos finales post créditos abren la posibilidad de que se realice lo que varios fanáticos del universo de Marvel y también del Spider-Verso esperaran que finalmente se genere o la tercera película de Amazing Spider-Man o la cuarta película de Spider-Man de Tobey Maguire. Cualquiera de las dos ideas que se decida elegir al final será bien recibida y si vuelven a poner a Tom Holland en un universo diferente tal vez podría ser también bienvenido, pero no creo que sea el caso, ya que el director de la película de Morbius mencionó que él coexiste en el universo de Venom, así que si Morbius se une a Venom al buitre y a otros villanos tal vez tengamos una versión totalmente diferente de los seis siniestros, ya que Sony y Marvel nos trolearon terriblemente al hacer una película que muchos esperaban que fuera de los seis siniestros y que al final pues no nos dejó con mal sabor de boca ningún fanático del universo arácnido, aunque si cabe recalcar que después de estos cambios generados los seis siniestros dejan de ser los mismos que conocimos en los cómics, Electro, Doc Ock, el Duende Verde, Sadman o el Arenero como ya lo conocimos en los films y Venom, ah se me olvidaba uno de los villanos que corresponde a los seis siniestros, el lagarto, pero también fue curado en esta última película de Spider-Man, así que los villanos restantes los podrían combinar para crear a los nuevos seis siniestros, y uno de estos villanos podría ser reciclado, y quien más que Venom que no lo curaron porque es un simbionte y Eddie Brock lo sigue manteniendo. Sinceramente vale la inversión el boleto de Morbius, los finales post créditos también, y lo único que puedo mencionar como fanático de vampiros y del universo de Spider-Man es que la película no me dejó con más sabor de boca en cuestión de efectos especiales, la trama, la historia y también cada uno de los minutos que vi la película no me aburrió, ya que hay algunas películas como lo que fue Black Widow que realmente me durmió, y Batman, el nuevo Batman que me quedé con cara de Watt, yo esperaba un Batman un poco diferente, pero muchos la recomendaban, quien sabe por qué, pagos de TikTok. Pero en fin, al final no quedé satisfecho con Morbius, ¿por qué? Porque quedé con ganas de más, pero sé que tengo que esperar, ya sea para Amazing Spider-Man 3, Spider-Man 4 o Venom 3 o Morbius 2, no sabemos en cuál se va a continuar esta historia, pero sin importar cuál película se decida elegir al final, sabemos que nos va a dejar con ganas de más. Así que si eres fanático del universo Marvel, y sobre todo de las películas que se han estado generando que ha llenado los bolsillos tanto Sony como Disney, sinceramente te invito a ver Morbius, no te quedes con las ganas. Y espero que al final todo este spoiler que te haya brindado, te hayas dado ganas de verlo con tus propios ojos, dicen que más vale una imagen que mil palabras, o tal vez el dicho no era así, eso no importa. Soy su amigo el faraón y nos vemos hasta la próxima, mi sentido Aráñez está palpitando y siento que algunos van a dar dislike y comentarios negativos, no sean tan haters por favor.